Muy buenos días a todos. Quiero saludar, me gustaría hacerlo uno por uno, pero quiero saludar en primer lugar a los miembros de mi Junta de Gobierno, a todos los concejales de los 21 distritos del Partido Popular, a todos los trabajadores, directores generales del Ayuntamiento de Madrid, a todos los vocales vecinos, dar las gracias a la prensa por estar hoy aquí. En primer lugar, decir que para mí es una gran satisfacción poder compartir con todos vosotros el balance de trabajo del Gobierno de la Ciudad de Madrid. ¿Qué es vuestro balance? El balance a lo largo de esta legislatura. Una legislatura, como ha dicho el portavoz, profundamente marcada por la crisis económica. Un balance que es fruto del trabajo y del esfuerzo de todos los madrileños, porque una vez más Madrid ha demostrado su capacidad de recuperación, su constante espíritu de adaptación y su capacidad de sobreponerse a las peores circunstancias. El carácter de los madrileños ha sido fundamental en estos años y lo conseguido, quiero destacarlo en primer lugar, ha sido una conquista de ellos. Por respeto a quienes han sido capaces de resistir esta crisis, a quienes todavía sufren sus efectos, es de justicia ponerlo en valor en todo y en cada uno de los actos públicos que hagamos. Y me alegra que en el corto que hemos visto eso también se destaque y se les agradezca, porque Madrid nunca ha tirado la toalla. Los madrileños han sabido estar a la altura del reto y gracias a su voluntad de superación, hoy presentamos hechos y realidades de un Madrid capaz de competir con las grandes capitales internacionales en calidad de vida, en seguridad, en solidaridad y en servicios sociales. Un Madrid que no tiene nada que envidiar a otras capitales, en recepción de inversiones, en espíritu emprendedor, en mejoras medioambientales, en atracción de turistas o en excelencia cultural. Un Madrid cuyas políticas son imitadas en muchas ocasiones y ninguna campaña con nuestra ciudad y algunas hemos tenido demagógicas en estos años, podrá borrar el hecho de que hemos conseguido seguir avanzando pese a los obstáculos. La información nunca sobra y, como en el Partido Popular somos conscientes de que habrá quien querrá pintar un panorama desolador de nuestra ciudad, el Grupo Municipal del PP ha querido presentar, quiere presentar esta web Momentos Madrid a todos los ciudadanos. ¿Por qué Momentos Madrid? El portavoz lo ha explicado. Pues porque con estos nombres hemos querido simbolizar momentos de ilusión, de superación, que han protagonizado todos y cada uno de los madrileños en estos años tan duros. Todos los momentos en que en Madrid ha surgido una iniciativa, una idea, un proyecto, en la dirección www.momentosmadrid.com, accesible desde la web del grupo y en cualquier soporte, ordenador, tableta, móvil, los ciudadanos podrán ver alguna de las actuaciones que se han hecho en Madrid en los últimos tres años, u otras que se han dejado perfiladas para ser desarrolladas en los próximos meses. En la web están las actuaciones más importantes de esta legislatura por cada una de las seis áreas de gobierno y por cada uno de los 21 distritos. Por así decirlo, los ciudadanos tienen a su disposición, en texto, en fotografías, en datos o cifras, según el caso, los grandes titulares de estos tres años de trabajo. Un trabajo detrás del cual está, por supuesto, la labor día a día de los trabajadores municipales a quienes quiero dar una vez más las gracias y en el que también está la labor de cada uno de los delegaciones, de cada uno de los delegados de la Junta de Gobierno, de mi Junta de Gobierno, a los que quiero dar las gracias. También está la de todos los concejales de los 21 distritos, a quienes, por supuesto, también quiero dar las gracias, a altos cargos, a vocales vecinos, a todos los colaboradores. De corazón, muchas gracias a todos. A pesar de las dificultades, la ciudad se ha seguido transformando para que sea un lugar cada vez mejor para vivir y para que nadie se lleve a engaño o le lleven, tienen a su disposición esta herramienta para consultar alguna de esas actuaciones. Es una web dinámica y gráfica porque presentamos también a través de un mapa de cada uno de estos distritos las actuaciones más importantes realizadas por el Ayuntamiento en esta legislatura para mejorar la calidad de vida de los barrios de nuestra ciudad. Podemos ver a través de estos mapas las inversiones en nuevos equipamientos sociales, en zonas verdes, en centros culturales y deportivos realizados en el barrio, o se pueden ver al menos los más importantes. Es más, los ciudadanos podrán conocer el dinero destinado a las mejoras de los colegios de su barrio, de sus instalaciones deportivas, de sus parques y de sus jardines, de sus calzadas y aceras y toda la inversión que se ha llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Madrid en atención social en cada distrito. Así, en todos y cada uno de los 21 distritos. A través de este mapa hemos querido hacer una cartografía de los trabajos del equipo de gobierno y de los concejales de distrito para que los madrileños conozcan sobre el terreno, a ras de suelo, las actuaciones más importantes de los últimos tres años. Como decía el portavoz, el Madrid real y tangible. El Madrid en que, pese a las dificultades, hemos querido seguir mejorando calle a calle, barrio a barrio, distrito por distrito. El mapa de las metas alcanzadas entre todos. El mapa de quienes creo que no hemos malgastado el tiempo en discutir eternamente sobre cuestiones que no están en el orden de prioridades de las personas para quienes trabajamos. No hemos tenido complejos ante la mayor crisis económica que hemos vivido en nuestra democracia. No hemos renunciado a nuestros principios y valores, que son los del Partido Popular. En el Partido Popular creemos que las personas son el centro de todas las políticas. Por eso, nuestra prioridad han sido en todo momento los madrileños. Cuando hace tres años tomé posesión como alcaldesa, la crisis agravada por la actuación del gobierno socialista cambió de golpe el guión de actuación de todas las administraciones. En el ayuntamiento, nuestras finanzas se encontraban en una situación complicada, con 1.650 millones menos de ingresos desde que había comenzado la crisis. Había que llevar a cabo un trabajo ingrato, pero vital. Un trabajo basado en los principios del Partido Popular. Un partido en el que creemos que Madrid, como ya se ha visto aquí, como se ha dicho por parte del portavoz y como todos pensamos, es una ciudad integradora, es una ciudad abierta, es un espacio de libertad y de convivencia capaz de multiplicar las oportunidades de bienestar para todos. Un partido en el que creemos que España es una gran nación, nación capaz de afrontar unida y en libertad todas las adversidades. Un partido en el que creemos en proyectos comunes y en metas compartidas y no en proyectos excluyentes ni disgregadores. Un partido en el que creemos que la solidaridad y la igualdad entre españoles es fundamental. Creemos en la iniciativa y en el talento individual y apostamos por la innovación y por la eficiencia. Estamos muy orgullosos de tener una cultura y una lengua compartida por más de 500 millones de personas. Un partido que ponemos nuestras políticas al servicio de España y los españoles, que huye de tentaciones particularistas y que piensa en el interés general. Un partido que afronta las dificultades sin optar por las soluciones fáciles y tienen resultados. Luego hablaremos de los resultados de la época, de la EPA. Un partido que trabaja, que cometemos errores sin duda, pero que aprendemos de ellos. El trabajo que nos fijamos hace tres años tenía una única opción, seguir mejorando la calidad de vida de los madrileños, pese a la crisis y una meta, volver a la inversión y bajar los impuestos de los madrileños. Para ello, había que seguir los principios del Partido Popular cuando gobierna. Disciplina presupuestaria, no gastar más de lo que se ingresa, pagar las deudas. Había que apostar sin complejos por nuevas fórmulas de colaboración público-privada, por nuevas fórmulas de gestionar. Había que pagar pronto a los proveedores. Era nuestra obligación ayudar a los emprendedores, hacer que cada día fuera más fácil desarrollar en Madrid una actividad que generara empleo en nuestra ciudad. La principal preocupación que todos tenemos. Hemos incentivado la inversión en estos años. Hemos puesto medidas en práctica que facilitaran la llegada de inversores en Madrid. Teníamos el trabajo muy ingrato de reducir gastos, la labor responsable de renunciar a lo superfluo. Hemos racionalizado el patrimonio público municipal y, sobre todo, no podíamos olvidar a aquellos quienes más nos necesitan en nuestra ciudad, porque no se puede negar la realidad. La crisis ha golpeado de forma muy dura y todavía lo sigue haciendo. Y después de tres años hemos tenido unos resultados. Hemos reducido, habremos reducido la deuda al final de este año casi 3.000 millones de euros de deuda. Hemos equilibrado las cuentas, consiguiendo superávit contable y de caja. Y hemos sido el Ayuntamiento de España que más ha contribuido al cumplimiento de los objetivos de déficit de nuestro país. Uno de cada cuatro euros de los ayuntamientos provienen del Ayuntamiento de Madrid. Hoy pagamos a los proveedores en un plazo medio de cinco días. Hemos bajado los impuestos este año. Por primera vez en una década, 340 millones de euros más estarán durante este año, este año en el bolsillo de los madrileños. Eliminamos la tasa de basuras, congelamos el IBI a tres de cada cuatro viviendas, bajamos un 10% el impuesto sobre vehículos y rebajamos la plusvalía. Hemos adelgazado la Administración Municipal, reduciendo en un 25% el sector público, muy importante, respetando el empleo público e incluso sacando nuevas plazas en aquellos servicios que lo necesitaban porque dan servicios directamente a los madrileños, como pueden ser los bomberos, la Policía Municipal. Hemos invertido en la ciudad el pasado año 330 millones de euros, más otros 48 millones en inversiones sostenibles. Y este año vamos a invertir 345 millones más y se puede incrementar. Creo que estamos mejorando, que hemos mejorado la calidad de vida de los madrileños con esas obras, unas veces más pequeñas, otras veces un poco menos, pero en sus distritos, en sus barrios, con un parque de proximidad, con un nuevo centro de mayores, con acabar esa obra que estaba empezada pero que no se había finalizado, con esa operación asfalto, que es verdad, que durante dos años no la hemos hecho, pero que hemos hecho la mayor operación asfalto entre el año pasado y este, que nunca antes se había hecho. Y eso mejora la vida diaria de los ciudadanos. Hemos hecho más zonas verdes y también más ayudas, equipamientos sociales. El otro día anunciábamos que íbamos a abrir dos centros de día este año y hemos apostado por la movilidad sostenible con el nuevo servicio Bicimat y nuevas vías ciclistas. Y hemos destinado 42 millones y medio de euros a emprendedores y pymes y hemos abierto siete nuevos viveros. Y hemos eliminado trabas burocráticas para invertir y emprender en Madrid. Ahora existe la posibilidad de abrir un negocio simplemente con una declaración responsable. Hemos puesto en marcha más y mejores espacios deportivos, potenciando el deporte base en nuestra ciudad, que el año pasado tuvo 30 millones de usos deportivos. Hubo personas que en distintos momentos utilizaron las instalaciones deportivas hasta llegar a esos 30 millones de usos. Somos la primera prestadora de servicios deportivos en España. Y hemos puesto en marcha 300.000 metros cuadrados más de espacios culturales en una ciudad que es la capital de la cultura en español. Espacios que ya estaban terminados, pero los hemos puesto en marcha con nuevas fórmulas, yo creo, imaginativas. Hoy Centro Centro Cibeles es el tercer museo más visitado en Madrid, después del Prado y del Reina Sofía. Hemos destinado estos tres años alrededor de 1.250 millones de euros a servicios sociales a los que se sumarán 481 millones de este año. Y hemos invertido en seguridad porque creemos que es prioritario más de 145 millones de euros en mejora de vehículos y equipos. O hemos empezado el año, y esto yo creo que es muy importante, con una buena noticia. Según los datos de la EPA que hemos conocido hoy, el paro en España ha bajado en el último año en casi medio millón de personas. Y de esas 477.900 personas, 73.200 de ellas en la Comunidad de Madrid, se han creado 433.900 puestos de trabajo. La primera mejora desde el año 2007. Y yo creo que esto es lo más importante, el resultado del trabajo de muchos. En la ciudad de Madrid, el paro bajó en 42.000 personas, el 58% de la comunidad. Por primera vez desde el año 2008, nuestra ciudad genera empleo neto con la creación de 122.000 nuevos puestos de trabajo. Hay que decir que las administraciones evidentemente no creamos empleo. Las administraciones lo que hacemos es crear el marco favorable para que se cree el empleo. Hay que decir que la mejor política social es la creación de empleo. Y yo creo que todas esas medidas sin duda duras que han tomado todas las administraciones del Partido Popular, empezando por el Gobierno, han tenido su resultado, lo están teniendo. Y sabemos que queda mucho y sabemos que ha sido muy difícil, pero parece que estamos en el camino correcto. Y es cierto que la política sufre un descrédito en los últimos años, que España no es una excepción en una Europa en la que la duda es la tónica generalizada. Y es cierto que los políticos a veces no hemos estado afortunados a la hora de contestar a las preguntas de los ciudadanos, a la hora de reaccionar con contundencia ante conductas reprobables que no nos representan y que no nos definen, que el desencanto, que la desilusión e incluso la decepción han hecho mella en quienes nos votan y en quienes no nos votan. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para explicarle a la gente personalmente, de forma directa, en la calle, que la solución no pasa por experimentos que buscan incluso rehacer el marco que nos dimos todos en la transición, que las decisiones difíciles, que el esfuerzo da resultados y que hoy con el esfuerzo de todos tenemos un Madrid preparado para aprovechar todas las ventajas del mundo global, más fuerte para competir en este siglo de las ciudades, más confiado para asumir su papel como la gran capital internacional que es no tengo la menor duda de que la política valiente que nos propusimos ha hecho que Madrid salga fortalecida de la crisis. La capital de España vuelve a ser el motor de la economía nacional. Por ello, he querido presentaros a todos vosotros y a los madrileños este balance que retrata una ciudad que a pesar de la crisis ha demostrado estar llena de vida y que ha continuado transformándose para mejor con el esfuerzo de todos los madrileños. Gracias a todos y a cada uno de vosotros y gracias por esos momentos creativos, innovadores y transformadores de este balance hemos logrado entre todos seguir creyendo en nuestra ciudad la capital de una gran nación que es España. Muchísimas gracias a todos.